Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovivientes. Laura se fue, está ahora camino hacia los Estados Unidos y hacia allí también va la mirada hoy de nuestra mesa redonda, pues analizando los acontecimientos políticos más importantes de ese país, y especialmente la convención republicana que proclamará oficialmente a Donald Trump como el candidato a la reelección presidencial en ese país por el partido republicano. Estaremos analizando el acontecimiento, su impacto, las noticias alrededor de este hecho y otros asuntos que tienen que ver con los dilemas electorales, no solo en el ámbito presidencial, sino también en el Congreso de los Estados Unidos. Me estará acompañando esta tarde, será un verdadero diálogo, el doctor Ernesto Domínguez López, profesor titular e investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y Sor Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Nuestro saludo al colega Rinaldo Taladrí, que debía estar con nosotros, lamentablemente tuvo algunos problemas personales y no podrá acompañarnos en esta emisión. A ustedes los invito a que nos acompañen en esta mirada a los Estados Unidos cuando el candidato Trump está a punto de ser proclamado ya oficialmente, aunque de hecho es una noticia que no será noticia en los Estados Unidos. Y antes de entrar en este asunto muy importante, por supuesto, la política de Estados Unidos, vamos como es habitual en nuestras mesas redondas de meses recientes a mirar la situación internacional con la COVID-19, cuando ya son más de 800.000 los fallecidos en el mundo como consecuencia de esa enfermedad. Así están presentando las televisoras internacionales los acontecimientos de las últimas horas. Ayer conocimos el caso de un hombre de Hong Kong que se ha reinfectado de coronavirus y hoy se han confirmado dos nuevos casos en Europa, en Holanda y en Bélgica. Los expertos ya contaban con que esto sucediera. Estamos hablando de mil muertes en promedio todos los días en Estados Unidos por COVID-19. Entre los estados que más muertes están viendo, estos tres los destacamos porque tienen una población latina importante, pero vemos un descenso. A pesar de que hay muchas muertes, en la última semana en Florida hubo un 18% menos de fallecimientos. En Texas, 12% menos de fallecimientos. En Nevada, encontraste un aumento de casi el 60%. Hizo una advertencia el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Él desaconsejó otorgar una autorización de emergencia prematura para una eventual vacuna contra el COVID-19. Este especialista afirma que un posible permiso de este tipo podría afectar el desarrollo de otras vacunas. Y agregó que antes de cualquier aval, una vacuna debe demostrar que es segura y eficaz. En Madrid, los alumnos de hasta segundo de la ESO y los de educación especial empezarán el curso yendo al colegio de manera presencial. A partir de tercero de la ESO lo compaginarán con clases desde casa, aunque tendrán entre un tercio y la mitad de sus clases en los centros. Madrid anuncia también bajada de ratios. Segundo ciclo de infantil y toda la primaria baja de 25 a 20 alumnos por clase. Y primero y segundo de la ESO de 30 a 23. Se contratará hasta a 11.000 docentes más de manera temporal. En Baleares, las autoridades ya alertan de la transmisión comunitaria del virus. También en Murcia, Lorca es una de las localidades con la tasa de contagio más alta y allí recomiendan no salir de casa a los mayores de 65 años. La vacuna de la Universidad de Oxford podría estar lista antes de final de año. Es el cálculo que hacen los responsables del estudio, que está en la fase 3 de un total de 4 y que cuenta con 20.000 voluntarios, como este enfermero español. Trabajadores de salud de Panamá protestaron para exigir al gobierno la cancelación de la deuda salarial. Algunos sectores de estos grupos de enfermeras en la capital y en otras partes del país se van a manifestar para exigir al gobierno que se comprometa con el pago de salarios adeudados, horas extras adeudadas, pero también que se mejore el tema de sus horarios y también el tema del equipamiento de los centros de salud donde trabajan durante la atención de esta pandemia. El China reveló que en julio aplicó una vacuna autóctona contra el COVID-19 a personas con profesiones de alto riesgo, así lo informó el domingo en el titular de la cartera de salud local. Según el funcionario, eligieron a personas de trabajos en emergencias o con exposición al virus. Bueno, así lo están reflejando las televisoras internacionales. Las informaciones, las estadísticas en este momento están señalando que más de 23.718.500 personas han sido contagiadas con la COVID-19 desde el inicio de la pandemia y el número exacto de muertes en este minuto, las contabilizadas oficialmente, son 814.839 muertes. El mundo va irremediablemente camino casi a un millón de fallecidos como consecuencia de esta enfermedad que tiene epicentro, sigue teniendo epicentro en las Américas, aunque se ha ralentizado ciertamente de alguna manera el crecimiento, pero siguen siendo Estados Unidos, Brasil, Perú, Colombia, Argentina, los países que en estos últimos tiempos están mostrando la mayor cantidad de infectados por 100.000 habitantes. Esta es la información a nivel mundial. En el caso de nuestro país, en la jornada del lunes se reportaron 27 nuevos casos de COVID-19. Ya el país acumula un total de 3.744 desde el pasado mes de marzo. De esos 3.744 se mantienen ingresados, confirmados, es decir, enfermos activos, 549, el 14,7%. 532 de esos 549 tienen evolución clínica estable. Se reportan en el día de ayer 3 pacientes en estado crítico y 14 en estado grave, un número que ha crecido en los últimos tiempos. No hubo fallecidos en la jornada de ayer, como se comenta, ya son 91 los que se han acumulado en el país y hubo 23 altas en el día, con lo que se acumulan 3.102 pacientes ya recuperados, el 83% de los que han contraído la enfermedad. En el caso de los pacientes del día de ayer, todos son cubanos, excepto un extranjero residente temporal en Cuba, es decir, 26 de los 27 son cubanos, 11 son de La Habana, 8 de Matanzas, 6 de Artemisa, 1 de Pino del Río y 1 de Villaclara. Son las informaciones sobre la presencia de la COVID-19 en el mundo y en Cuba, con eso comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Miremos entonces hacia Estados Unidos y el desarrollo de la Convención Republicana que comenzó ayer en ese país. Patricia y Mar McCloskey, este matrimonio de San Luis, se hicieron famosos cuando apuntaron con sus armas a los manifestantes contra el racismo que pasaban frente a su mansión. Los imputaron por hacerlo y ahora el Partido Republicano los ha invitado a dar un discurso en su convención. La primera noche de Convención Republicana ha dado voz a ciudadanos que alertan del peligro si Trump no es reelegido. Un exiliado de Cuba que relaciona a los demócratas con el comunismo. Una candidata al Congreso que dice que los demócratas han arruinado su ciudad, Baltimore, y que se equivocan si creen que todos los negros van a votar por ellos. En una convención virtual por la pandemia, familiares y aliados cercanos han hecho una defensa encendida del presidente. Trump es el guardaespaldas de la civilización occidental. En el Partido Demócrata ahora está de moda decir que los Estados Unidos es racista. Eso es una mentira. Los Estados Unidos no es un país racista. Últimamente se determinó que el Partido Comunista apoya a Biden. Para esta noche se espera que hayan más discursos. Uno de ellos es el de la primera dama, Melania Trump, quien hablará desde el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca. También hablarán los otros dos hijos del presidente Donald Trump, Eric y Tiffany. Al igual que se espera que hable el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien ha recibido críticas por esta posible intervención, ya que dicen que es un secretario, pertenece en este momento al gobierno, es un funcionario y por tal razón dicen que no debería hablar en esta convención republicana. Bueno, así están reflejando varias televisoras lo que ocurrió en la primera jornada de esta convención republicana que comenzó en el día de ayer para proclamar a Trump como el candidato de ese partido a la reelección en las elecciones del próximo noviembre en los Estados Unidos. Esta convención, Ernesto, es virtual, como lo fue la convención demócrata. Algunos dicen que sin tanto glamour como la que le dieron los demócratas detrás con su efecto, etc., armaron detrás de la convención. Pero la realidad es que se convierte en este momento en el principal hecho político de los Estados Unidos. ¿Cuánto le puede aportar este foro político al partido republicano en su empeño por la reelección? ¿Qué significa el hecho de que se diga, todavía no ha sido totalmente confirmado, pero se diga que el presidente Trump, rompiendo todas las reglas, hará su discurso de aceptación desde la Casa Blanca al centro del poder de los Estados Unidos? Y algo inédito, hasta ahora que un presidente en ejercicio haga su proclamación también desde el lugar de gobierno. ¿Qué elementos distinguen a esta convención republicana? Sí, lo primero, mandarle un saludo a Taladri y desear que resuelva los problemas, que se pueda resolver los problemas prontamente a los que ha confrontado. Respecto a lo que me preguntas, mira, este es el show político más importante del momento. El proceso de la noticia política es más importante, ya eso es más debatible, ¿no? ¿Qué cosas es lo más importante que está ocurriendo en política? Pero definitivamente el show político, lo que más llama la atención es esta convención en este instante, y esa es justamente la relevancia que tienen las convenciones nacionales, el hecho de centrar la atención del público, al menos de una parte importante del público, en torno a la candidatura que presenta un partido. O sea, cada momento, no por gusto, no coinciden las dos convenciones, siempre se separan por unos días, pero se separan. Cada una de ellas típicamente genera un aumento en el apoyo o en la intención de voto por la candidatura de ese partido inmediatamente después. No es un efecto necesariamente duradero, pero es un efecto que se percibe. Muchas veces hay algunos votantes indecisos todavía que se deciden en ese contexto. Ya hablábamos la semana anterior que en las convenciones, además de elegir o nominar oficialmente al candidato de cada partido a la presidencia, el candidato a la vicepresidencia, también se aprueba una plataforma que, curiosamente, esta es una de las peculiaridades que tuvo la Convención Republicana de este año. Normalmente esa plataforma es un programa, más allá de que es debatible el impacto que tenga ese programa del partido. En el mandato futuro, si funciona realmente como un programa de gobierno o es solamente una plataforma de campaña o si realmente la gente lo lee o no. Lo cierto es que hay una relación normalmente entre ese programa, esa plataforma, y lo que después será el ejercicio del gobierno de quien triunfa, porque evidentemente ahí se delinean cuáles son los temas de interés, pero además de eso se expresan los consensos o los compromisos, muchas veces más los compromisos que los consensos, a los que se llegan en el proceso de construcción de la base o de lo que le llaman las coaliciones y las alianzas que lleva un candidato. Que eso fue lo que pasó en la Convención Demócrata. Lo que pasó en la Convención Demócrata. ¿Ahora en esta habrá? En esta, no. No va a haber programa. En lo que van a presentar es un documento, según lo que se ha trascendido, un documento de una página en la cual se expresa el apoyo del partido por Trump. Lo cual es hasta donde sea inédito. Si no ha pasado nunca antes ninguna convención, ni demócrata ni republicana. Por lo menos en las últimas décadas, desde que en los sitios donde se recogen los documentos que tienen que ver con los procesos electorales, que hay algunos muy buenos para hacer estudios, son buenos recursos de investigación, yo no he encontrado, tendría que buscar más atrás en el tiempo, pero yo no he encontrado algo similar. Por lo menos en el pasado más reciente, en las últimas décadas en Estados Unidos, probablemente desde que se introdujeron las plataformas no haya habido nada similar. Es decir, que el basamento ideológico del partido republicano será el apoyo a Trump. El punto es que eso puede ser leído de esa manera. El partido se expresa o se proclama un partido trumpista, no un partido republicano. Habría que ver realmente cuánto de eso es simplemente resultado de la incapacidad de ponerse de acuerdo, más allá de que ese es el candidato del partido. Que eso no significa que todo el mundo está a favor de Trump per se, sino que es el candidato del partido. Van a apoyarlo, pero probablemente existan divisiones importantes en torno a lo que debe ser una plataforma, un programa de gobierno, una política nacional, una política republicana en el caso de continuar la presidencia. Otro aspecto interesante, se mencionaba en el material al principio, en la convención hay siete oradores de apellido Trump, lo cual también es inédito. No solamente el presidente Trump y la primera dama de la año Trump, sino los cuatro hijos, salvo Baron Trump, que es un adolescente, los cuatro hijos mayores y la nuera de Trump. Estamos hablando de siete miembros de la familia inmediata de Donald Trump, lo cual es igualmente inédito. Normalmente la primera dama o la candidata primera dama se presenta en la convención, sí, por supuesto, el nominado se presenta, sí, pero ese número igual habría que explorar si en otros momentos hubo algo similar, pero una vez más parece como algo realmente inédito. También se dice que contrario a todas las normas que hasta hoy existen en las convenciones, los cargos del gobierno, secretarios de diferentes carteras, normalmente no hablan en las convenciones porque están en ejercicio del poder. Esta vez también eso se ha roto. De hecho, hay por lo menos, se habla Mike Pompeo, secretario de Estado, pero está Ben Carson, que es secretario de Desarrollo Humano, el Departamento de Desarrollo Humano, el HUT, el Departamento HUT en Estados Unidos, que además fue candidato a la presidencia, candidato a la nominación del Partido Republicano en 2016, fue uno de los que compitió por la nominación. Pero además, si se concretase, vi algunas noticias de que finalmente no iba a ser así, pero el hecho de que Trump se plantease la idea de hacer su discurso de aceptación de la nominación desde la Casa Blanca, está en la misma línea, porque se supone que el gobierno, el gobierno central, el gobierno de Washington, el ejecutivo en particular, no tenga una posición partidista en este tipo de procesos. No está prohibido, no es ilegal, pero va en contra de las prácticas establecidas. Sabemos que las tradiciones tienen un peso, son normas también, aunque no sean leyes. Una de las cosas que ha hecho esta administración es romper con un montón de normas que no son legales, pero que han regido el comportamiento de los gobiernos estadounidenses, y de la política estadounidense durante mucho tiempo, y esta administración simplemente ha roto con esas tradiciones, con esas normas. Esto no es otra cosa que otro momento de esa ruptura con esa tradición. Lo cual, Dios sabe paso, le habla a su base también, en el sentido de que sigue siendo un presidente o un candidato en este momento, presidente o candidato, que no le importa seguir lo políticamente correcto, sino que simplemente hace lo que tenga que hacer para lograr los objetivos que se han planteado. Que es como se ha visto a Trump desde el principio, lo cual es parte integral de su imagen, como el candidato que sigue siendo aparentemente outsider, un externo al establishment político, a ese núcleo duro, al pantano de Washington y demás. Sabemos que él es parte integral de las élites de poder en ese país, siempre lo ha sido. Sabemos que en términos de limpiar o drenar el pantano no lo ha hecho, pero sigue siendo la imagen que se proyecta en este contexto. También es muy interesante en la convención que participaron, hay tres oradores, tres o cuatro oradores que son afroamericanos. Ben Carson es uno de ellos, hay un senador, está esta candidata por Baltimore que se presentó aquí, y hay un, está planificado, no sé si habrá hablado finalmente o no, un jugador de fútbol americano. Lo cual no deja de tener implicaciones, recordemos toda la discusión, toda la polémica en torno al tema de Colin Kaepernick, este que está en pantalla ahora mismo, a Colin Kaepernick y el tema con el arrodillarse cuando se interpreta el himno. El court backer que se arrodilló frente a cuando estaba el himno nacional y que se convirtió en un movimiento de protesta, pero a la vez Trump arremetió contra él públicamente, duramente. Es curioso porque al mismo tiempo que aparece esta persona, también aparecen, como se mencionó en material al principio también, aquellos que en su momento utilizaron o amenazaron con armas a los que participaban en las protestas. Que tiene también un factor racial incorporado. Exacto. Ese era un elemento que me gustaba marcar, porque lejos de huir a un elemento polémico como ese, lejos de huir a una expresión de racismo clara, que fue esa imagen de estas personas con armas contra los manifestantes negros en Estados Unidos, todo lo contrario, el Partido Republicano le da preponderancia, los pone en el spot a estas personas. Eso significa que hay una apuesta clara por el sector más conservador, racista de la sociedad norteamericana. Sí, sin embargo, es interesante porque evidentemente ahí hay una apelación a los sectores, por ejemplo, que son los grandes defensores de la segunda enmienda, que la tienen como uno de sus temas principales, a la base que se estima que es la base electoral de Trump. Al mismo tiempo, sin embargo, hay un intento de negar el componente racista que tiene la administración, se ha dicho muchas veces, muchas veces ha dicho en muchas ocasiones, Trump no es racista, la administración no es racista, sus acciones muchas veces niegan esa afirmación. Vimos a Nikki Haley diciendo que Estados Unidos no es racista, y hace mucho rato en un sector importante de la población... Y Haley, que fue la embajadora de Trump ante las Naciones Unidas, recordar aquella famosa intervención cuando el tema del bloqueo. Además de eso, es interesante que en ese contexto se lleva a la convención, como oradores afroamericanos, también hay un líder de la nación navaja, lo cual es interesantísimo. Recordemos que no hace algún tiempo Trump recibió a algunos veteranos de guerra navajos, que fueron de los que fueron vitales en mantener segura la comunicación, las comunicaciones de guerra en Estados Unidos, y que los llevó a una habitación con una foto de Andrew Jackson, lo cual en la memoria de los pueblos indígenas y el tratamiento de los pueblos indígenas es realmente de muy mal gusto, porque Andrew Jackson fue... básicamente contribuyó al genocidio indígena, y hay que decirlo con esas palabras, un genocidio de los nativos americanos en Estados Unidos, en el desplazamiento de ellos desde Georgia, el famoso sendero de las lágrimas y demás, y además fue cuando habló de Pocahontas, refiriéndose a Isabel Warren, o sea, está esto presente. Hay un recurso a tratar de negar el racismo y al mismo tiempo apelar a aquellos sectores que son claramente racistas, aun cuando se trata de hacer en cierta medida con un código, lo cual es una contradicción, porque una de las cosas que ha hecho esta administración es tratar de no hablar en código, sino hablar de manera muy clara en muchas cosas, alineándose con este discurso conservador o nativista, e incluso mucho del supremacismo blanco, aunque nunca con esas palabras lo ha dicho, pero es llamar, decir que hay personas muy buenas también entre los supremacistas blancos de Charlottesville de 2017, que fueron aquella famosa demostración en la cual murió una persona atropellada en el proceso, en fin, es una convención que está expresando, cuando uno la mira, está expresando ese intento de construir esa imagen, de mantener esa imagen, al mismo tiempo tratar de movilizar esa base, tratar de dar a conocer o tratar de dar la imagen de que hay un apoyo a Trump mucho mayor de que las encuestas arrojan entre población, comunidades que no son parte de esa base fundamental, pero en todo esto al final es una construcción de imagen, una apelación a la base electoral dura de Trump, y esa parece ser la estrategia de campaña, que además es consistente con lo que ha sido Trump, reforzar la atracción de la base electoral, el voto duro de Trump, y al mismo tiempo, con otros mecanismos que no están en esta convención, tratar de desestimular o, llegado al caso, suprimir el voto de su rival. Si esta convención no tiene plataforma ideológica, si la plataforma ideológica es... No es plataforma aprobada, que no es una plataforma ideológica, es otra cosa. Si no es, pero no está escrita, si no aprueba escrita una plataforma ideológica, si la plataforma que aprueba es apoyar a Trump, ¿qué es lo que está detrás del pensamiento de Trump para esta campaña electoral? ¿Quiénes están detrás de esta campaña electoral si hay componentes que ya no son los mismos del 2016? De eso te propongo hablar en el próximo segmento de nuestra mesa redonda. Gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. La próxima semana, Kellyanne Conway va a dejar el equipo del presidente Trump en la Casa Blanca, quien al día de hoy es una de las principales asesoras del mandatario, anunció que deja su cargo para dedicarse al cuidado de sus hijos, al igual que su esposo, George Conway, quien también abandona la plataforma The Lincoln Project, desde la que se convirtió en un feroz crítico de Donald Trump. El ex-extratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, dijo que su arresto por un fraude relacionado con el muro fronterizo busca intimidar a quienes apoyan su construcción. Luego de pagar una millonaria fianza y salir en libertad condicional, Bannon se refirió al tema en su podcast. El ex-consejero del presidente Trump afirmó que el muro de México es esencial para la soberanía estadounidense y que seguiría promoviéndolo. Bannon está acusado de quedarse con parte del dinero donado para ayudar a la construcción de una muralla. En medio de la controversia por el servicio postal, su director compareció virtualmente ante un comité del Senado. Ante la presión prometió que las boletas de noviembre serán prioridad y están en buenas manos. Mientras el presidente, contradiciendo al director del servicio postal, hoy insistió en que no podrá transportar millones de boletas. Pero el director de correos, empresario y donante republicano, volverá al Congreso tan pronto como el lunes para ser interrogado en persona. Y es ahí donde se esperan los cuestionamientos más duros. Bueno, son algunas noticias diversas que han pasado en las últimas jornadas, del viernes hacia acá, y que apuntan a elementos que me parecen interesantes, Ernesto, para analizar. Por un lado, el hecho de que elementos esenciales que llevaron a Trump al triunfo del 2016, pues están, pudiéramos decir, puestos sobre el tapete. Collian fue parte, fue estratega fundamental de la campaña electoral de Trump. Ahora se retira. Steve Bannon era el ideólogo detrás de la campaña de Trump. Está ahora, pues, precisamente en una muy buena situación con la ley. Y, por el otro lado, pues, Trump reformó todo su equipo electoral después de que comenzó bastante mal la campaña tras el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que está entonces hoy centrando la campaña electoral de Trump? ¿Cuáles son los mensajes que transmite esta campaña electoral? Y pienso, por ejemplo, en el análisis que hacía un analista en la BBC, White Ires, que decía que el país cambió, pero el presidente no ha cambiado su mensaje. ¿Es exactamente así? Bueno, primero, todo esto que aparecía aquí, y esto hay que sumarle, esto que aparecía hay que sumarle, por ejemplo, los casos de los que fueron directores de la campaña, los distintos directivos de la campaña de 2016, Paul Manafort, propio Michael Flynn, que fue una figura importante en aquel momento. Que estuvieron bajo la justicia. Ajá, que ha perdonado Trump a algunos de ellos, lo cual ha despertado también reacciones negativas en muchos sectores, porque evidentemente es un uso de las prerrogativas presidenciales. Eso lo dicen el autócrata, Trump. El abogado personal, Mike Cohen, que también estuvo, de hecho, procesado por la justicia. Va a sacar un libro pronto. No muy bueno sobre Trump. En esta época están saliendo muchos libros que, por supuesto, todo tiene que ver con aprovechar el momento. Lo interesante es que todos estos libros son libros, en realidad, contra Trump o críticos de Trump, que vienen de la familia. El hecho de que la familia está aquí presente, probablemente tenga que ver también con el hecho de que haya aparecido un libro de una sobrina, donde hay una crítica desde la propia familia. En fin, hay un momento en el cual se aprovechan estas circunstancias. Estos libros generan mucho revuelo. Es parte de show electoral. Es parte de show. Yo no le prestaría demasiada atención o no le daría demasiado crédito a estas cosas. Hasta tanto no se demuestra que lo que dicen es válido. Pero definitivamente son parte integral del momento, más allá de los beneficios económicos que reciben los autores. En este contexto hay una realidad. El país ha cambiado, sí, y ha cambiado significativamente. Los movimientos que se están dando en el nivel social en Estados Unidos, la reacción entre las políticas gubernamentales, y a esto hay que sumarle toda la inmensa y profundísima crisis generada o desatada por la pandemia de la COVID han creado un país, una situación que no se parece a la 2016. Sí, hay una base común. El país en 2016 se encontraba en pleno proceso de ajustes estructurales, esa transición no completada que podemos buscar por lo menos hasta 2007, 2008, donde las medidas que se habían tomado no habían resuelto los problemas fundamentales, si bien habían iniciado la recuperación de los indicadores macroeconómicos y demás, pero por supuesto eso a costa de un empeoramiento de las condiciones de empleo. Eso lo hemos hablado aquí más de una vez. Pero definitivamente todo este proceso, o sea, lo que es la COVID, lo que son los movimientos, la protesta social que se dio ahora, que sus antecedentes más cercanos son de hace algunos años atrás, en términos de visibilidad y alcance, porque no fue solamente una protesta, se ha presentado como una protesta por motivo racial, no es solamente una protesta por motivo racial, es también y es un factor importante. Pero detrás de todo eso hay relaciones de clases, hay reacción ante las crisis, los efectos de la crisis, que se vean de manera desigual en los distintos sectores de la población. Y en ese contexto, el discurso que está presentando Trump hasta hoy es similar en su esencia, en su orientación, más allá de pequeñas variaciones al que se presentó en 2016. En ese sentido me parece muy claro, incluso el hecho de reiterar una y otra vez algunas de las figuras retóricas que se utilizaron en su momento, el hecho de... es hasta interesante, porque supuestamente él iba a ser a Estados Unidos grande otra vez, ahora está diciendo que le han puesto obstáculos en el camino, supuestamente él no es una figura a la cual se le podían poner obstáculos, en fin, hay un montón de componentes en todo esto que hace este discurso en realidad un tanto lejano de la realidad que se puede medir, que se puede observar, pero por supuesto está hablando a nivel de emociones, no está hablando a nivel racional e información, está hablando a personas que perciben a través de estructuras de pensamiento que no están creadas para procesar información de una manera ordenada, coherente y basada en la realidad. De hecho, no por gusto esos hechos alternativos que en su momento se utilizó, Kellyanne Conway fue una figura fundamental en ese proceso, es probablemente la más, tengo que decir, la más habilidosa. Estratega de comunicación. De las personas que hicieron comunicación política con Trump, de los que públicamente aparecieron portavoces, es probablemente la más hábil de todos ellos, definitivamente en eso de manejarle el discurso y cambiar incluso quién es el culpable en cada situación, ella fue especialista en eso, había perdido efectividad, pero también es cierto que había un conflicto familiar entre ella y su esposo al respecto, no sé si lo había entre ellos dos, públicamente cada uno tenía posiciones diferentes, tenían posiciones diferentes. Todo eso está pasando ahora mismo. Lo interesante detrás de todo esto es más allá de esa aparente, habría que ver en la práctica, porque cuando se llega a la votación, cuando se llega a la persona que toma la decisión de votar, entonces que se sabrá, en la medida que esa votación se corresponda con las decisiones reales, sabemos que hay una serie de mecanismos al respecto, también lo hemos hablado, se sabrá cuánto de esa divergencia aparente entre el proceso o las transformaciones que están dando en el país, la protesta social, las circunstancias reales, concretas del país, y el discurso y la propuesta de Trump, cuánto de esa divergencia aparente es real. Ahora, si estos personajes no están ahora, podríamos decir en el spot, no están en el primer plano de la campaña electoral, ¿qué es lo que está detrás de Trump? ¿O es esta vez Trump contra todos? El punto es que estos personajes fueron solamente, en mi manera de verlo al menos, fueron solamente esos personajes que gestionaron ese proceso en su momento, que proporcionaron un marco ideológico en el caso de Steve Bannon, pero Trump es una figura con un proyecto ideológico definido, bien estructurado y demás. Muy personalista. Yo no estoy muy seguro de que sea así, pero además es interesante ver cuáles son los miembros del gabinete y del entorno de Trump que no han cambiado, porque una de las características de la administración de Trump es el cambio continuo de figuras, pero hay algunos que no han cambiado, y eso da algunas pistas. Está hablando de Steve Mnuchin, por ejemplo. Secretario del Tesoro. Que ha tenido hecho varios cargos en el proceso, una figura muy relevante en ese contexto. Cuando nosotros observamos eso, hay que ver realmente qué sector de las élites de poder de Estados Unidos están en torno a la figura de Trump, y es una de las grandes discusiones que hay que tener en todo esto, porque hay evidencia aplastante e incontestable de que las élites de poder son las que controlan el proceso político al final. No está hablando solamente de elegir una figura u otra, sino de las políticas efectivas que se aprueban. Según todo, parece indicar, los sectores tipo sector energético, sector de bienes raíces y bienes inmuebles, sector inmobiliario, son los más fuertemente nucleados detrás de la candidatura de Trump. O sea, todo lo cual él pertenece. Recordemos esa parte. Una manera de interpretar la administración Trump es la eliminación, o al menos la sustitución temporal, de los típicos intermediarios, pero antes de la clase política, por una figura que viene de esas mismas élites de poder, aunque Trump, por supuesto, no está en la cúspide máxima en términos de fortuna personal. No le está, aunque sí de imagen pública. Es un multimillonario, pero no es de los más multimillonarios. Y hay incluso cuestionamiento de cuán multimillonario realmente es, pero en fin, hay personas que tienen varias veces la fortuna personal de Trump, eso es conocido, aunque por supuesto tiene una vez más una imagen pública que le da una influencia mayor que la que pudiera darle dinero por sí sola. Habría que buscar ahí, por supuesto, habría algunos de los sectores como intereses que vienen y tienen que ver con la industria militar en Estados Unidos a partir de proyectos... ¿Ciestos sectores financieros también tienen su presencia? Algunos sectores, por los sectores financieros, incluso en los últimos tiempos el sector financiero se ha estado dividiendo de manera casi equitativa entre los dos partidos. Entre las élites demócratas y las élites republicanas. El sector de tecnología, que es uno de los sectores de más rápido crecimiento, se ha decantado mayormente por los demócratas durante los últimos tiempos. Siempre recordemos que ser demócrata no quiere decir necesariamente ser progresista, ser liberal. Tiene otras connotaciones. Pero sí tiene que ver con una política exterior determinada, una política sobre todo de promover interacciones o integración en las redes globales de circulación y de circulación de capitales, de las redes de valor globales, las cadenas de valor globales, perdón, más bien redes de valor globales, que parten de esa... tratar de eliminar las restricciones a la circulación contrario a una posición de este gobierno de Trump que tiene más que ver con sectores cuya posición, cuyo poder no emana necesariamente de esa participación en esas relaciones económicas internacionales, a la manera que sí funciona para los sectores de la tecnología, por ejemplo, que la mayor parte de su operación no se realiza dentro del país. El sector inmobiliario definitivamente se basa en el propio país, más allá de que tenga presencia internacional, el sector energético necesita protección sobre todo de las tendencias al famoso Green New Deal que se ha convertido en uno de los factores importantes dentro de la plataforma progresista y que ha logrado insertarse dentro de la plataforma del Partido Demócrata la idea de que venía desde Obama de desarrollar las energías las energías alternativas las que son más amistosas con el medio ambiente todos estos fenómenos por supuesto amenazan la posición del sector energético más tradicional sobre todo de los combustibles fósiles que si miramos a los que financian las campañas una buena parte de los candidatos que vienen desde el Partido Republicano no solo pero sobre todo el Partido Republicano vamos a encontrar a muchas de estas empresas y figuras y si vemos el gabinete de Trump desde que se creó vemos a figuras que o son parte de o están relacionados con esos sectores incluso algunos directivos de compañía en primer lugar la figura más conocida fue Rex Tillerson secretario de Estado en su momento por supuesto en su momento por supuesto habría que ver cómo ha evolucionado esa relación ¿y qué le aporta Ernesto a esta candidatura nuevamente Mike Pence es decir algunos pensaban que quizás para un segundo mandato Trump cambiara la figura pero Mike Pence es el candidato a la vicepresidencia es el vicepresidente actual ¿cuánto le aporta sobre todo en la movilización de los sectores más fundamentalistas más conservadores de la sociedad americana? otro componente y es la derecha religiosa de Estados Unidos la derecha evangélica en Estados Unidos que es un answer todo fuerte y que desde hace años es una parte importante de la base electoral de los republicanos desde la formación de la nueva derecha en su momento a la coalición cristiana a la mayoría moral en la década del 70 a la década del 80 la presencia de figuras de pastores evangélicos de de estos publicistas evangélicos lo digo así con toda intención que promovieron esta nueva visión o esta visión de estas figuras del partido republicano como los que los que realmente llevan el mensaje del evangelio en ese contexto pero muy interesante aquí también Mike Pence le habla de eso Mike Pence es una figura relacionada con esto Mike Pence recordemos que es una figura que tiene vínculos con los sectores más conservadores además dentro de esa electorada de la sociedad recordemos que además Mike Pence siempre proyecta la imagen de ser un hombre que se acoge mucho a los preceptos cristianos en torno al matrimonio Trump no lo cual es muy interesante están apoyando Mike Pence es el clásico conservador tradicional norteamericano que le habla a sus sectores más más que conservador tradicional es un conservador radical con una fuerte con una fuerte influencia evangélica evangélica sí sobre todo sobre todo en ese sentido muy interesante que en esta convención se invitó al alzobispo de New York a hablar también a hacer una invocación al comienzo en una de las jornadas en una de las jornadas creo que era hoy que iba a ser la invocación al comienzo de la jornada de actividad lo cual es interesante porque ella estaría hablando no a los evangélicos sino a los católicos lo cual también lo pone digamos a competir con una figura como Joe Biden que tiene por su origen por sus relaciones con otros sectores pudiera tener esa clase de apoyo en fin estamos hablando de que en esta convención en uno de los factores que se incluye en este contexto es la convocatoria a los sectores o tratar de apelar a los sectores que rigen su comportamiento político por vamos a decirle a aquellos que ellos consideran que son los portadores de la fe de su fe o de su interpretación de la fe fundamentalmente la fe cristiana recordemos además que la propia persecución vamos a decirle las medidas tomadas contra los musulmanes por ejemplo no solamente pasan por considerar a todos los musulmanes como terroristas sino que pasan también por el conflicto que se ha dado en determinadas ocasiones o por los debates públicos en torno al carácter cristiano o no de los Estados Unidos de su fundación que eso es parte de los fenómenos que se discuten en el escenario estadounidense donde se rechaza a muchos de estos sectores más radicales rechazan a todo el que no sea a todo el que no sea de su propia denominación a todo el que no sea de su interpretación de su fe y mucho más a aquellos que son de fe diferentes de fe diferente y aquellos que son ateos también son quizás los más rechazados de todos bueno quizás no demostrado por los distintos señores son los más rechazados de todos y son hasta temidos en ese contexto está tratando de aportar Mike Pence aparece como una figura que en alguna medida compensa las deficiencias que puede tener Trump es un hombre con divorcios con escándalos que no tiene nada que ver con la moral cristiana que supuestamente defienden esas bases que debería ser lo que el presidente mantuviese Mike Pence en un sentido aparece como una compensación en este tema aunque Trump ha sido presentado por muchos como Kim realmente es el portador de la voluntad divina en este contexto desde la perspectiva de estos evangélicos de derecha en Estados Unidos hay evangélicos que no son de derecha hay evangélicos que están en contra de Trump como lo hay de todas las denominaciones y demás pero este grupo es muy activo políticamente y sin duda tiene además financiamiento importante tiene peso en la política de los Estados Unidos e incluso son actores políticos importantes hacia América Latina por ejemplo hacia América Latina en política externa en general pero hacia América Latina son muy fuertes que le pregunten a Bolsonaro exactamente tienen una presencia importante y eso por supuesto tiene un peso político que Pence representa dentro de esta administración pero ¿qué están diciendo las encuestas cuando está empezando la contienda o sea la convención republicana ¿qué puede pasar? ¿la vacuna puede ser la sorpresa de octubre como decía el doctor Fauci? bueno de eso vamos a hablar un poquito en el último segmento de nuestra mesa redonda siga con nosotros aquí en la mesa redonda 20 años informando y valorando los acontecimientos que han estermecido a la región y el mundo con el testimonio de los protagonistas y el análisis de reconocidos académicos periodistas y otros invitados mesa redonda más allá de la noticia bueno en una información de las últimas horas en Estados Unidos el gobernador de Wisconsin Tony Evers ha declarado el estado de emergencia en ese estado de los Estados Unidos después de que varios comercios del condado de Kenosha sufrieron saqueos en el marco de disturbios registrados después de que un hombre negro recibiera siete disparos por la espalda a manos de un agente de policía en lo que ha sido el segundo día consecutivo de protestas Evers ha desplegado más de 250 agentes de la Guardia Nacional en ese condado y ha dicho que no permitirá que continúe el ciclo de racismo e injusticia sistemática en el país sin embargo ha declarado este estado de emergencia en el estado de Wisconsin así estaban reflejando las televisoras pues norteamericanas en las últimas horas los acontecimientos desde el domingo en que se dio este asesinato y lo que ha ocurrido este tiroteo y lo que ha ocurrido en las últimas horas y estas imágenes pueden resultar perturbadoras un hombre negro recibió varios disparos de un policía de Kenosha en Wisconsin en un episodio confuso mientras intentaba ingresar a su auto en compañía de menores según el gobernador Tony Evers el hombre se llama Jacob Blake y está en un hospital en condición grave en Estados Unidos han enviado a la Guardia Nacional al condado Kenosha por fuertes protestas contra el racismo el gobernador de Wisconsin anunció que los guardias protegerán la infraestructura y garantizarán la seguridad de los bomberos ya en la segunda noche de disturbios con edificios y coches incendiados la nueva ola de manifestaciones en varias ciudades norteamericanas se produce después de que en Kenosha la policía disparara a un afroamericano durante su detención de igual manera alrededor de 500 manifestantes marcharon por la quinta avenida de Manhattan en Nueva York en pleno corazón de esta ciudad ese símbolo comercial para sumarse al rechazo del ataque policial contra Jacob Blake que ocurrió como referíamos en el estado de Wisconsin los participantes de esta jornada de marcha solicitaron la dimisión del presidente Donald Trump también del vicepresidente Mike Pence motivado a que sus políticas consideran los manifestantes son responsables de estos acontecimientos bueno esa es parte de las noticias de este momento en los Estados Unidos estado de emergencia en Wisconsin después de este tiroteo contra Jacob Blake este afroamericano que está en una situación bastante grave se dice que de hecho está sufriendo o puede quedar paralítico después de siete disparos frente a sus tres hijos como vieron en las imágenes y que se ha convertido en una imagen que recorrió todos los Estados Unidos y que volvió a movilizar a las personas en la calle después de que había habido un periodo Ernesto un poco de podríamos decir de menos movilización en Estados Unidos este nuevo crimen vuelve a movilizar a las bases afroamericanas y de otros sectores de Estados Unidos desde Nueva York hasta Wisconsin pasando por otros por otros estados en medio de esta convención republicana ¿cuánto puede seguir hechos como este pues desligando a esos sectores minoritarios entre comillas de los Estados Unidos de la política republicana ¿qué impacto pueden tener de cara a la conversión para después entrar un poquito en el tema de las encuestas? Sí, mira lo primero esto es un acontecimiento que por si solo hubiera podido tal vez despertar toda esa reacción pero el problema que se produce es un contexto donde hay toda una acumulación de muchos años donde hay una movilización muy reciente que si bien como dices había bajado mucho el nivel de movilización está latente y obviamente cuando se produce acontecimientos de esta naturaleza que además el hecho de que haya una afirmación que se haya hecho pública video claro de lo que pasó evidentemente esa persona a lo mejor no estaba haciendo caso pero no estaba resistiendo el arresto y recibe disparos por la espalda no estamos hablando de alguien que estaba peleando con el policía en fin de acuerdo a lo que se ve en la imagen es una cosa importante esto sucede en Wisconsin estado que tengo la suerte de haber conocido bastante bien y de uno de los estados de esos del medio oeste son esos estados que tienen una mayor proporción de población blanca en los Estados Unidos donde las ciudades en este caso Milwaukee o Madison que es la capital del estado de la universidad de Madison son muy prodemortas y liberales sin embargo en otros territorios en otras áreas de esos estados que Nocha es uno de ellos tienden a ser mucho más conservadores tienden a ser de hecho el voto pro Trump de 2016 salió de esos territorios que Nocha de ahí se incluso hubo una se dio se organizó fue si mal recuerdo la CNN organizó una un encuentro entre Bernie Sanders y varios de los votantes pro Trump que votaron por Trump sino personas que votaron por Trump en 2016 y fue muy interesante por la manera en la cual ellos hablaron de qué es lo que lo había llevado a votar por Trump en ese contexto no necesariamente porque fueran republicanos no necesariamente porque fueran favorables a Trump como personas sino que los convenció un discurso que le proponía un cambio a una situación en la cual ellos viven y en medio de todo ese contexto que se produce en un lugar como ese es que se produce este incidente con todos los terribles incidentes que tiene todas estas implicaciones hay un video más fuerte que hemos visto aquí que realmente firmaba por una mujer donde se ve como son varios policías sobre él y le tiran así avanzando el verdadero problema y la pregunta que planteabas es bueno cómo va a impactar esto sobre las elecciones porque una parte tiene que ver con la movilización del voto de las distintas minorías y el voto liberal que no solamente son las minorías las que traían en este punto sino todo ese sector de la población se han movilizado muchas personas una de las características que ha tenido el movimiento de los últimos meses a partir de la muerte de George Floyd ha sido la participación muy muy numerosa de población blanca en ese proceso que no se parece a la composición por ejemplo a protestas de los 90 con Ronnie Keane o las protestas de Baltimore que eran afroamericanos fundamentalmente aquí había una mayor diversidad es cierto que esto también ha sido visto y presentado en la parte de la población como protestas violentas de personas anarquistas y se han producido actos de violencia en lo que se presenta el gobernador de Wisconsin ahora mismo el gobernador de Wisconsin que además es demócrata o sea no necesariamente lo esté presentando de esa perspectiva de cara a las elecciones está tratando de manejar la situación en ese contexto no me parece que este gobernador que además fue el que sustituyó nada más y nada menos que Scott Walker en Wisconsin sea necesariamente uno que esté en línea con la política de esta administración en particular evidentemente una situación en el Estado y tiene que resolverla no por gusto acompaña la movilización de la Guardia Nacional del Estado de soldados tropas de la Guardia Nacional estos no son agentes de policía estos son tropas de la Guardia Nacional la acompaña con la crítica al problema racial y que este tipo de eventos no puede ser manejado está tratando de manejar la cuestión racial en el mismo tiempo tratar de controlar la situación pero eso eso no tiene que ver con el hecho de que el discurso de la administración ha sido que los demócratas son los aliados de estos revoltosos probablemente también de que es una conspiración socialista en Estados Unidos para probablemente también y el tema de quitarle el financiamiento a la policía o incluso abolir la policía los dos han manejado que por supuesto detrás de lo que es lo que hay es reformar la policía pero en fin es parte de lo que está sobre el tapete puede ser parte de la respuesta también puede ser parte del tema habría que indagar en este caso en particular pero lo cierto es que hay un ambiente extremadamente cargado donde cualquier incidente puede tener repercusiones mucho mayores de lo que puede ser el incidente aunque este fue un incidente grave eso puede ser un arma de doble filo porque también puede generar una movilización de los sectores que ven todo esto como anarquía e incluso aunque tengan una tendencia favorable a una figura como Biden que es una figura querida entre muchos o a ese partido demócrata pueden ver todo esto como anarquía y pueden pensar que un presidente que se trata de presentar como presidente de la ley del orden sea la figura más adecuada todo eso puede pasar o sea valorar o predeterminar desde hoy cuál va a ser el impacto de esto es extremadamente difícil lo cierto es que insisto sobre esto la situación es distinta a la de los 90 puede ser un factor que dinamice la presencia de estas minorías en la votación puede ser un factor que dinamice la presencia de muchos en la votación tanto de las minorías como de estas bases blancas supremacistas o incluso los que simplemente son conservadores socialmente conservadores que temen a la anarquía o personas que simplemente temen a la anarquía como se les presenta recordemos que también hay una presentación por parte de distintos medios a los cuales se informan que no necesariamente son los que lo que leemos tú y yo lo que lee el público en otras partes del mundo y que los propios Estados Unidos lo que ve una persona no es necesariamente lo que ve otra el que ve a Fox News lo que está habiendo es anarquía caos violencia lo que ve una persona que ve a los medios alternativos online está habiendo un problema racial que está emergiendo en este contexto y justicia profunda en las Estados Unidos exactamente ahora para ir acercándonos al tema nos quedan unos 5 minutos Ernesto las encuestas estoy viendo RealClearPolitics que hace una compilación de todas las encuestas políticas en Estados Unidos y está dando más de un 7% de ventaja como promedio nacional la Biden y más de un 4% en los estados que están que están en disputa puede significar eso que la carrera electoral ya está decidida cuánto puede cambiar esta dinámica la convención republicana que cómo ves el contexto electoral en este minuto esto lo que indica es lo mismo que hemos estado diciendo en este momento la probabilidad las probabilidades mayores de una victoria electoral parecen estar del lado de Biden pero no se puede asegurar que ese vaya a ser resultado porque lo mismo que estaba comentando hace un instante las percepciones son muy importantes hay personas que todavía están indecisos y que pueden decidir de última hora cualquier evento puede cambiar las decisiones que se toma recordemos que es una política que se hace sobre la base de la imagen más que de cualquier otra cosa no estamos hablando de hay votantes ideológicos votantes que tienen una decisión que van a votar o por el partido o por un proyecto ideológico por lo que sea sin importar qué pero hay otros que sí pueden eso es lo que se llaman los votantes pendulares que terminan siendo decisivos en este o muchas veces han sido decisivos no necesariamente la imagen y no el proyecto tiene que ver con imagen y demás la propia discusión lo que comentabas en el intermedio antes de cerrar la parte anterior de la conversación el tema de la vacuna que dice que Trump está presionando para tenerla en octubre para que sea su sorpresa de octubre para tenerla antes del 3 de noviembre en todo caso para que sea su sorpresa de octubre lo cual es otra parte integral de la discrepancia entre Fauci que trata de ver todos estos fenómenos de la perspectiva del científico mira no es responsable tratar de avanzar en una vacuna sin que esté pasada todas las pruebas para evitar confusiones por cierto aclaración recordemos que el famoso anuncio de la vacuna rusa y la vacuna china es porque para entrar en las pruebas ellos tienen que registrarla no es el modelo estadounidense si tienen otra manera de hacerlo eso no significa que ellos estén vacunando masivamente en Estados Unidos tendrían que vacunar masivamente y hasta hoy lo que se ha dicho lo que han dicho incluso los especialistas de la compañía moderna que está por ejemplo produciendo que es con la cual se ha comprometido el gobierno estadounidense por cierto está poniendo financiamiento es que no va a estar antes de noviembre es lo que ellos han dicho está tratando Trump de presionar como parte de esta campaña el punto es que hay muchos factores todavía en juego mira una cosa que preocupa respecto al tema de la pandemia es que en este momento parecen estar bajando un poco los nuevos contagios sin embargo ya en octubre noviembre estaríamos entrando estamos en otoño a punto de empezar el invierno que es la temporada en que aumenta las infecciones respiratorias pudiera ser un nuevo rebrote un rebrote o es que en Estados Unidos no ha habido rebrote porque nunca se ha controlado la epidemia pudiera ser un nuevo pudiera ser ojalá y no realmente porque estamos hablando una vez más de decenas de miles de personas cientos de miles país que está cercano hace 100 millones de casos y sobrepasó los 180 mil muertos por la COVID estamos hablando de el uso incluso de la vacuna o de la posible vacuna como una como un componente de la campaña electoral en ese contexto estos números pueden variar pueden variar de un día para otro pueden variar en el los dos meses que quedan tres meses dos meses y tanto que quedan para las elecciones pueden variar seguro que pueden variar no se puede dar por decidido esta campaña lo sorprendente de toda la campaña una y otra vez no sorprendente sino lo llamativo es que Trump sigue siendo un candidato viable en este contexto a pesar de todo eso el hecho de que las encuestas hoy si hoy hiciera la votación de acuerdo con los procesos de una victoria cómoda para Biden no es Trump no tiene posibilidades no me canso de insistir en esto porque ya este como se dice en cubano este perro nos ha mordido otras veces es algo que hay que tomar en cuenta tampoco se puede decir Trump va a ganar porque él es invencible es exactamente lo mismo porque muchas veces pasa que los votantes piensan que una de estas cosas y actúan en consecuencia en una especie de profecía autocumplida hay personas que van a votar o que han votado por Trump porque piensan que Trump no puede perder aunque no les guste Trump todas esas cosas están ahí presentes por eso digo en este minuto Biden gana las elecciones pero todavía queda camino por recorrer lo cierto es que Trump está en su momento político ahora con la convención su proclamación como candidato ahora que ver los efectos en las encuestas la próxima semana debería subirle un poco debería subirle habría que ver si tiene realmente el impacto que debería tener son condiciones excepcionales son temas por supuesto para continuar en el análisis nos quedan asuntos que yo creo vitales entrando hacia septiembre ya que tendremos que analizar el tema de cómo se vota en los Estados Unidos cuál es el hecho de cómo deciden los estados los sistemas de votación la inscripción en las votaciones un grupo de elementos que nos pueden dar una medida de cómo funciona el sistema electoral norteamericano y también por supuesto el papel que juega el dinero dentro de todas las campañas electorales gracias Ernesto por habernos acompañado hoy en nuestra mesa redonda y bueno mañana los invito a que nos acompañen en una emisión de Cuba Debate en mesa redonda nos vemos nos vamos con nuestras imágenes del día Cuba está en pleno proceso de recuperación tras el paso de Laura por todo el territorio nacional toda la costa sur del territorio nacional y su salida por Pinal del Río en la noche de ayer imágenes del día buenas noches y su salida y su salida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!